Hola, feliz año, este video lo estoy grabando el 30 de diciembre pero se va a publicar el 1 de enero así que es el primer video del 2015 y es el primer video que ya no es navideo porque ya en enero pues volvemos a la programación normal de lunes y jueves en este video les voy a enseñar cuáles fueron mis productos favoritos del mes de diciembre del año pasado en su mayoría, en un 90% son de maquillaje porque en diciembre, quieras o no, uno se maquilla bastante por tantas cosas que hay así que antes de mostrarles los productos quiero decirles algo niñas, ya hoy 30 ya se publicaron dos de los vlogs que grabé y quiero decirles niñas que, bueno no solo niñas sino que a todos que gracias porque he recibido muy buenos comentarios les han gustado mucho los vlogs, les han parecido entretenidos, yo creí que podrían aburrirles, no sé gracias de verdad porque sus comentarios han sido súper lindos y me deja en que pensar en cómo puedo yo estar haciendo vlogs de vez en cuando en el canal, así que ahí les voy a dejar saber pero sí les quería decir gracias también les quiero preguntar hasta cuándo se supone que tengo que tener los adornos navideños aquí porque hice el arbolito, hice Santa Claus y los cojines navideños, no sé quizás después del 6 de enero, que es el día de reyes, no sé, si ustedes saben cuándo es que se supone que se quitan los arreglos avísenme pero por el momento yo sigo con mis adornos navideños y también si tienen una idea de qué les puedo hacer al cuarto porque honestamente yo no soy muy buena para eso y no tengo mucho presupuesto para eso tampoco ok, vamos a empezar con los productos y en ningún orden específico quiero ver o en orden de aplicación en orden de aplicación les quiero enseñar que he estado amando este corrector de ojeras que es el It Cosmetics Bye Bye Under Eye ok, esto lo chivo, vaya, es bien cremoso, súper opaco y o sea, cobertura 100, ¿verdad? pero es fácil de ponérselo, no se mete en las líneas de expresión y también hace la labor de iluminar entonces yo lo utilizo obviamente debajo de los ojos, o sea, para cubrir las ojeras pero también lo utilizo para iluminar el rostro, es decir, a veces me lo pongo aquí, aquí y un triángulo para abajo aquí, me explico y también los días que en diciembre no quise usar base después de ponérmelo como de corrector de ojeras solo me puse un poquito en los lugares donde necesitaba cobertura como en cicatrices o manchitas o decoloraciones y difuminaba y polvos y se acabó o sea, se puede usar como base, me explico o sea, es súper multiuso y es bien como saludable para la piel porque tiene muchas vitaminas y todo eso así que este es el primer producto que estuve amando todo diciembre el segundo es el NYX Jumbo Eye Pencil and Milk en el tono Milk abajo en la información de este video voy a dejar como el listado de los productos para que por si un nombre lo quieren copiar o lo que sea abajo se lo voy a dejar pero niñas, o sea, va si tú quieres transformar la forma en que te maquillas cómprate esto porque si te lo pones como base de las sombras las sombras se ven completamente diferentes o sea, las sombras te saltan así y súper vibrantes y el color mucho más lindo de cualquier sombra que te pongas encima sean de las caras o sean de las baratas, lo que sea eso transforma completamente tu look y se puede usar como un primer de párpados y no se quiebra pues en la cuenca y es de larga duración así que este específicamente en este tono súper, súper encantada el siguiente producto que les, que amé todo diciembre fue un rubor este rubor es de LA Girl y es en el tono Bashful miren, este lo compré en el vencedor al sobrepase de escalón ahí tienen todo lo que es marca LA Girl y o sea, como es, es bastante económico y el tono se ve como bastante equis no sé, como bien palidito yo decía, ay, o sea cuando yo quiera no andar maquillada esto me voy a poner pero niñas, ya cuando uno se lo pone o yo no sé si es mi tono de piel o qué pero ni siquiera en el swatch se le hace justicia a ese tono pero es un tono que las miren este es el que ando hoy se ve tan lindo dura todo el día y se veía como que yo acababa de salir a la nieve y después me metía a regreso a la casa y tenía tanto frío que la piel se me ponía así rojita de la nieve me explico y en el Salvador no hay nieve así que para, o sea trabaja milagros este blush me encantó y es súper económico en el tono Bashful se los recomiendo muchísimo de ahí estuve amando vaya, ¿se acuerdan? bueno, no sé si ustedes ven todos mis videos en un video de productos terminados lo volvería a comprar se llama el video les decía que mi delineador favorito es el Revlon Colorstay y el del líquido, ¿verdad? y se me acabó y no lo iba a volver a comprar para obligarme a usar otros delineadores pues me funcionó porque estoy enamorada de este delineador que ya se borró todo pero es el NYC Liquid Eyeliner y es así como de brochita se los voy a enseñar o sea, es así como de brochita me explico súper chivo, niñas bueno, es el que ando hoy pero lo que me gusta es que es súper fácil de ponérselo súper fácil de hacerse un cat eye y es súper mate súper negro y súper mate lo único que sí hay que dejar que se seque un rato no es como que ay, me puse el delineador inmediatamente el rímel no te pones el delineador y te tienes que quedar así un rato casi que sin perpadearme, ¿verdad? y entonces ya cuando se seca no se mueve para ningún lado y súper mate opaco fácil de poner bueno encantada con este delineador después estuve amando muchísimo muchísimo sumo muchísimo un rímel que tenía desde ese rato pero lo ocupé más en diciembre y me gustó que es el Maybelline The Rocket pero encontré una forma que me gustara más yo creo que por eso no lo usaba porque vaya yo lo que hacía es que vaya lo abría y me lo ponía ¿verdad? como cualquier rímel pero no el truco con este bueno, para mi gusto ¿verdad? porque para todos tenemos diferentes gustos es que yo tengo un rollo de papel hígénico aquí entonces lo que hago es que rompo un cuadrito lo abro limpio 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 lo más posible ahí pero después todavía lo la punta la limpio y entonces tú dirás ay no le quitaste todo el producto no niña hay un montón de productos todavía y yo siento que se me se me decían grumos y se me pegaban las pestañas y lo sentía como muy húmedo para mi gusto cuando de un solo me lo ponía pero con este producto que ya le quité ya me quedaban chivísimas las pestañas pero chivísimas así que si tienen una de esas rímel que no lo están usando porque muy húmedo mucho grumo traten de hacer eso porque les digo me gustó más que cualquier otro rímel aún de los caros que tengo prefiero mil veces por lo menos en diciembre preferí mil veces optar por este limpiado que por cualquier otro después estuve amando este delineador de labios de Jordana es el Easy Liner for Lips obviamente ¿verdad? entonces es de esos que se suben así y específicamente en el tono Sedona Red y obviamente pues en diciembre uno usa labios rojos seguido pues por la época la la amigad y todo eso entonces pues antes de poner me cualquiera de mis labiales rojos me ponía este delineador súper barato lo compré en Super Selectos y era perfecto creo que aún hubo una vez que me puse el delineador ¿verdad? y me gustó tanto que me rellené todos los labios y después solo me puse un frío toda la noche o sea yo tomaba Coca Light tomaba agua comía y eso no se movió súper chivo y es como mate pues como en la mayoría de delineadores de labios así que en diciembre súper amado y el último producto como de maquillaje fue que me encantó fue este Makeup Mist and Set de E.L. este lo puedes comprar en el Salvador o lo puedes comprar en Aeroplanaki y entonces es un spray que al final de que te maquillas venís vea y te lo pones y lo que hacía es que no no sé directo vea sino que yo lo que hacía es que lo sprayaba así como para delante de mí luego metía la cara me explico y te cae en serio vi una diferencia como en diciembre hubo tanta noche que tenía que maquillarme y el maquillaje me tenía que durar pues bastante tiempo entonces con esto hice que mi maquillaje se viera como recién aplicado se viera fresco por muchas más horas que si no lo hubiera usado y no se me veía como vaya porque mis looks eran bastante mate y entonces yo no quería que fueran tan mate esto le quita un poco lo mate se veía como más muy brilloso pues pero como más fresco mucho más fresco por mucho más tiempo así que ese fue el séptimo producto y el último producto porque mi favorito de diciembre número 8 es una canción yo les mencioné en un video anterior a mí me acuerdo cuál honestamente que yo todo diciembre escucho Z88.3 que es una estación de radio por internet y la anduve oyendo todo el tiempo y todo diciembre Z88 sacó música navideña entonces hubo una que fue como mi favorita le voy a poner un pedacito se llama Light of the World y la canta Lauren Daly le voy a poner el link al video de YouTube abajo por si la quieren ver en un video de Como les digo les voy a dejar el nombre de todos los productos mencionados abajo en la información de este video No olviden darle pulgares arriba si les gustó este video y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno Soy Alicia Compra desde El Salvador, gracias y hasta la próxima ¡Gracias!